La banda que interpreta heavy metal ha llevado este sonido a otro nivel al incluir letras interpretadas en el dialecto de su pueblo. El Celtal Originarios de Oxhuk en el estado de Chiapas, Rolando, Mario y Hany Ahmed son los jóvenes entusiastas que a través de su grupo, Iqal Ahal, buscan mantener viva su lengua materna con el objetivo de enviar un mensaje a las nuevas generaciones sobre la importancia de conservar y sentirse orgullosos de sus tradiciones. Según datos del 2015 del INEGI, el Celtal es hablado por 556.720 personas, siendo una de las lenguas más representativas de Chiapas, donde 1.358.911 personas hablan algún dialecto. Con información de Ashley Espinosa, NotiMex.